Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Hoy les quiero hablar de la quinta estrategia para mejorar el español hablado. La estrategia número 5 es muy fácil y me parece que les va a gustar mucho porque está relacionada con hacer un poco más agradables las tareas de la casa. Hay ciertas tareas que todos tenemos que hacer, nos guste o no. Y esas tareas son por ejemplo planchar, lavar los platos, preparar la comida, hacer las camas o por ejemplo también cosas como salir a hacer ejercicio, salir a caminar, salir a correr. Eso creo que nos gusta a la mayoría, nos gusta más que planchar. Pero bueno, podemos llevar nuestro teléfono móvil cuando salimos a caminar y podemos llevar unas audiciones diferentes que tengamos. por ejemplo audiciones de este blog y podemos escucharlas o otras audiciones o podcasts que nos gusten. Las escuchamos en español o músicas y entonces practicamos el idioma mientras hacemos todas esas tareas que quizás no sean tan agradables para nosotros. Es una excelente oportunidad de practicar el idioma, escuchar mucho mientras hacemos tareas que de por sí tenemos que hacer, no nos queda otra, ¿no? Espero que les guste esta estrategia número 5. Es muy fácil y me parece que es también una estrategia interesante porque hace un poco más agradable la tarea del hogar que estén haciendo, ¿no? Y les quiero recordar rápidamente estas 5 estrategias hasta el momento, hasta ahora, que son escuchar el español, repetir mucho, mejorar la pronunciación, sumergirse en el idioma haciendo actividades por ejemplo con el idioma español, por ejemplo la gimnasia, como les dije en la última estrategia. Y esta quinta estrategia es escuchar español mientras hacemos tareas que de por sí tenemos que hacer y que no podemos evitar. Hasta aquí estas estrategias siempre estaban relacionadas con escuchar mucho el español para prepararnos para el próximo paso que va a ser empezar a hablar, empezar a practicar realmente hablando. En la próxima estrategia, en la 6, la número 6, les presento una idea o algunas ideas, varias ideas que van a estar relacionadas con la parte más activa, es decir empezar a practicar hablando el español. Bueno, les deseo a todos una muy buena semana y que tengan un buen tiempo hasta que nos volvamos a ver en el próximo video. Hasta pronto y chao, gracias por estar aquí en www.ganasdehablar.com. Adiós. Con lo que nos vemos. Bueno. Gracias por ver el video.